Por primera vez en la historia, habitantes de las comunidades El Morro, Los Cajuelitos y Arroyo Grande de Pedro Santana tendrán la oportunidad de gozar de energía eléctrica. Miguel Ángel Gerardo nos dice por qué en esta historia. La Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, dejó en funcionamiento un amplio sistema eléctrico en el cual serán beneficiadas tres comunidades de la fronteriza provincia de Elías Piña, en el municipio de Pedro Santana. La encargada de la unidad, Telma Eusebio, encabezó el acto expresando que la inversión realizada a través del Estado Dominicano es de 30 millones 928 mil 175 pesos con 14 centavos para beneficiar a 130 familias. Nuestro máximo esfuerzo se enfoca en crear infraestructuras eléctricas que sean adecuadas para que cada comunidad rural y suburbana de nuestro país a los fines de mejorar sus niveles de vida e impulsar su crecimiento social, cultural y económico. Durante el acto de apertura, Eusebio puntualizó que es un compromiso del Presidente de la República a través de la WERS iluminar todas las comunidades del país sin importar su ubicación. Y en esta obra que inauguramos en el día de hoy, en estos momentos, es una demostración clara de que nuestro gobierno centra sus políticas públicas en ir en auxilio de los que menos tienen. Que estamos dando pasos firmes y que no vamos a detenernos hasta que todos ustedes tengan un servicio tan preciado y tan necesario como lo es la energía eléctrica. De su lado, los comunitarios y familias beneficiadas con la iniciativa gubernamental expresaron su agradecimiento. A Thelma le damos mil veces las gracias por permitirnos el proyecto tal como nos prometió cuando se lo solicitamos. Lo que parecía inalcanzable para esta comunidad y que se constituía en sueño en el gobierno de Danilo Medina llega a nuestra mano tangible y disfrutable para toda la zona del Mojo. Que ahora vamos a estudiar más y mejor y vamos a usar los aparatos tecnológicos, televisión, tablets, laptop y computadora para la diversión sana y tener mayor conocimiento. Esta obra forma parte de un amplio programa de electrificación llevado a cabo a través de la WEIRS en comunidades apartadas del territorio nacional. Desde la fronteriza provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN.